Y, formalmente conocido como Kanja West, y su nueva novia, Julia Fox, han confirmado su relación. La actriz escribió un ensayo para Interview Magazine en el cual proporcionó varios detalles de cómo conoció al rapero, la conexión que tienen y todo lo que la ha hecho para impresionarla en tan peseo tiempo. Además de eso, la pareja también se hizo una sensual sesión de fotografías dentro del restaurante Carbone, mientras los comensales estaban a su alrededor. Mientras algunos creen que es una forma un poco extraña de ganar atención sobre Kim Kardashian y Pete Davidson, otros creen que es algo especial. Tenemos para ti algunas de las sensuales, pero poco usales, fotos de Ye con su nueva conquista. Kanja West y Julia Fox de acuerdo con Fox, ella conoció a Kanja en Miami en la víspera de Año Nuevo y asegura que fue una conexión instantánea. Fox dijo que el rapero tenía una gran energía y que sus amigos estaban bailando, riendo y sonriendo toda la noche. Decidimos mantener la energía y volar de regreso a la ciudad de Nueva York para ver Slav Play. El vuelo de Ye aterrizó a las 6 y la obra era a las 7 y él llegó a tiempo, reveló la estrella de Ancat Jems. Después de la obra, ellos cenaron en Carbone, el lugar favorito de ella, obviamente, y fue ahí donde se llevó a cabo la improvisada sesión de fotos. Ye dirigió toda la sesión de fotos para mí, mientras la gente estaba cenando. La actriz afirmó que a todos los que estaban tratando de disfrutar de sus cenas elegantes les encantaba el espectáculo. A todo el restaurante le encantó y nos animó mientras sucedía, pero el extravagante lleno había terminado con las sorpresas para Julia. En el hotel, Ye le esperaba otro detalle a la actriz. Quiero decir, aún estoy en shock. Ye tenía una suite entera llena de ropa, ella dijo. Era como el sueño de cualquier chica hecho realidad. Me sentí como la cenicienta, excepto que, en lugar de un hada madrina, asegurándose de que las prendas fueran a su medida, el que hacía el trabajo era Ye. Solo han pasado siete días, pero la actriz quedó muy impresionada por los gestos. No sé cómo lo hizo, o cómo lo consiguió todo a tiempo. Pero me sorprendió mucho. ¿Cómo? ¿Quién hace cosas como esta en una segunda cita? O en cualquier cita. Aunque todavía es muy pronto, la actriz de 31 años describió su relación como algo, orgánico. Todo entre nosotros ha sido tan orgánico. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es un indice del futuro, me encanta el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!